Bueno, el monólogo que va a cambiar el mundo, ¿verdad? ¿Por qué es importante empezar hablando por la homosexualidad? Porque de la manera en que la voy a hablar, toca enseguida, toca con todas las demás cosas. Relación entre el hombre y la mujer, relación de los niños con los padres, relación de los padres hacia los chicos. Bueno, o sea, está como... y es interesante porque la sexualidad no, la sexualidad es lo que es, ya está hecha. La homosexualidad de cierta manera también, pero la primera cosa, lo que me lleva a empezar a hablar por lo primero que habría que decir. Bueno, es difícil hablar de esto y he decidido hacer una cosa. He decidido tomar el camino más difícil porque lo más fácil es una negociación de decir las cosas a manera que no choque o no ofenda, o que no parezca que soy creído, o que me creo de saber algo que por ahí no estudié. Y termina disolviéndose y no se puede, en otras palabras. Entonces no se puede hablar. Entonces decidí simplemente decir lo que pienso, explicarlo y concluirlo lo mejor que puedo. Y bueno, el que dependerá de los... No me puedo preocupar demasiado por los que están del otro lado. Yo sé que hay aquellos que mayormente ven un montón de las mismas cosas. Sé que hoy por hoy en el occidente una mayoría quizás tienen otras ideas, van a querer combatir, negar, o sea, en su mentalidad perdonar, y decir, bueno, que diga lo que quiera. Y realmente poquísimos son los que van a ver el panorama completo, el argumento, digamos, íntegro en toda su extensión. Esos van a ser muy pocos. Pero bueno, espero que alguien responda y me dé un poco de contestación, o sea, de respuesta en cuanto hasta dónde entienden o ven o están de acuerdo o desacuerdo, para que yo también me dé idea de en dónde me estoy metiendo, o sea, dónde estoy insidiendo mi discurso, mi monólogo. Bueno, primero de todo, la homosexualidad es completa y totalmente algo natural y fisiológico. Es biológico. Es algo que viene con el cuerpo humano, es natural, no tiene nada de ideológico, no tiene nada de civil, o sea, de derecho, de libertad, a la libre expresión, ni nada por el estilo. Es simplemente una expresión de la sexualidad humana. O sea, que tenemos el ser humano, todos en el planeta, con su sexualidad humana, que compartimos todos en el planeta, y como parte que se puede expresar, como parte que puede manifestarse, o sea, como una expresión de la sexualidad humana, se encuentra la homosexualidad, que es un comportamiento. O sea, que la homosexualidad no tiene nada que ver con el individuo. No tiene nada que ver con la persona que lo hace o no lo hace, que lo haga o que no lo haga, o que hay algunos que sí y otros que no. Eso es una falacia. No es una expresión de ser humano la homosexualidad. No es una variación de género. Es un comportamiento. Es una expresión de la sexualidad humana. ¿Ok? ¿Se entendió? Esto, ahora, quizás, algunos estén pensando, y esto es muy decisivo en cuanto a lo que permite sea cierto de todo lo que está diciendo el mundo hoy y lo que permite que se vuelva a hablar o que se vuelva a entablar o que se continúe a hablar como discurso de la sexualidad, de la psicología, de la sociología. ¿Por qué? Aunque no lo sepamos, esta distinción la hemos aumentada al convertirla en un discurso de derecho civil o de que la naturaleza sin explicar por qué algunos nacen así y otros no nacen así. Lo hemos cementado aún más en un concepto que refiere a una forma individual de expresión como ser. como si la naturaleza dijera, bueno, cada tanto 10 de cada 100 yo los saco homosexuales. O sea, no, para nada. La homosexualidad puede ser conocida, experimentada, sentida en todas sus capacidades de la misma manera de la misma manera por cualquier persona del planeta. O sea, todo lo que es conocible, placeres, miedos, inseguridades, tentación, ganas, placer, amor, todo lo que se pueda sentir a través por la homosexualidad puede ser sentido por cualquier persona. o sea, que no tiene nada que ver con el individuo. Es una expresión de la sexualidad humana. Muy bien. No es un idealismo, no es una ideología. Es simplemente una expresión fisiológica. Ok, la siguiente cosa que voy a explicar es hay hoy una especie o sea bueno, antes de explicar eso voy a voy a aclarar una cosa. Nunca hemos sido genios con respecto a nuestra homosexualidad, a la homosexualidad del ser humano. Porque siempre por naturaleza que voy a explicar un poquito más adelante es algo que provoca un poco de inestabilidad tiene matices oscuros de incerteza de inestabilidad creo que ya dije inestabilidad entonces provoca sigilosidad provoca querer no sentirse que es algo que está del todo bien o que hay que ahora que la sociedad moderna haya tratado de obligar un discurso social de aceptación de orgullo es separado a la fisiología natural de la homosexualidad su fisiología natural es como una fusión de dos fuerzas una que tiene muchos impulsos y ganas y deseos y fuerzas biológicas y a la vez en la misma expresión de comportamiento algo que va con contracorriente que suscita inseguridades duda miedos etc este no estamos hablando de las reacciones de la gente hacia el que se comporta de esa manera eso es otra cosa ahora que hoy pensemos que es hay que sentirse que es uno mismo hay que tener orgullo son todas cosas mentales con las cuales venimos educando a la sociedad hace ya bastante bueno nunca hemos sido genios con respecto a la homosexualidad por este motivo porque siempre no mejor no por algún motivo siempre se escondían los hombres quien sabe por qué será es por un motivo natural que después se explica o como en los tiempos romanos famosos tiempos griegos y romanos a pesar de lo que algunos ideólogos quieren decir que era progresivo y que aceptado que tenía que ver con las clases elitistas con tal de ponerlo de remover todos sus temores y todos sus obstáculos o lo que fuese según quienes eras en el movimiento sexual pro homosexualidad en realidad no era así los y si lo pensás un poco la naturaleza del hombre o sea los existían y eran y estaban ahí y se enamoraban de jovencitos los senadores romanos y todo lo que quieras pero siempre la misma historia o sea no es exactamente algo que o sea se sabía que por ahí un emperador también tenía comportamiento homosexual en ningún momento la homosexual basta ver por ejemplo el candidato que tenemos al presidente hoy que es abiertamente se declara homosexual si vos lo observas lo observas bien vas a ver que es como que tiene que tener fuerza en hablar de esto pero quiere concentrarse en lo que si sabe hacer bien para que no lo jodas mucho yo le casé la cara le casé la cara una vez que en una entrevista enseguida se lo tiraron en la jeta y le dijeron porque vos no en tu vida homosexual suspiró como diciendo otra vez con esto pesa pesa porque por naturaleza tiene una no estabilización la homosexualidad tiene algo que va contra el diseño mayoritario y predominante anatómico de su género no hay separación entre la mente y la anatomía no es que la mente está por acá y o sea no es que la evolución y el cuerpo diseño ahora tenemos todo tipo de ideas decimos que el género no se decide hasta el segundo mes y que se yo pero si lo pensamos bien porque habría la naturaleza y la evolución de diferenciar y de separar la mente el cerebro del género que tiene intencionado crear intencionada crear de la manera que tenga intencionada crear no hay formas que y eso se ha visto ya que hay cosas que en el cerebro del varón un poco distintas al cerebro de la mujer hay sectores más grandes o sea que en cuanto a la homosexualidad no cambia esto hay también una zona donde se podría quizás mapear el comportamiento homosexual que seguramente el día que lo podamos hacer descubriremos son corrientes opuestas que se encuentran y eso viene expresado en la naturalidad espontánea de la gente sea en la época griega romana sea el presidente que quiere ganar las elecciones en este momento en los Estados Unidos bueno a ver me perdí me voy a parar ok me tuve que acordar de donde había empezado el último segmento por lo tanto se trata todo de naturalidad de fisiología de biología todo lo referente a la homosexualidad yo a menudo discuto con un amigo mío con un amigo facebook que quiere siempre está tratando de de fortalecer de la naturaleza el argumento contemporáneo occidental por la naturalidad de la homosexualidad o sea por la no por la naturalidad lo estoy diciendo yo la subnaturalidad estoy hablando yo de su naturalidad también sino que por la formalización de un género óptimamente designado por por nacimiento a la homosexualidad que es la conclusión ultimátum digamos es la la conclusión final del occidente que se nace por lo tanto te estás más óptimamente concorde a lo que es tu destino cuando te cuando te identificas como homosexual eso es lo que a lo que lleva el movimiento de aceptación occidental de la homosexualidad entonces discutimos porque lo que yo digo es otra cosa yo estoy diciendo que la homosexualidad se desarrolla es una expresión posible más allá de de que se desarrolle o no se desarrolle es algo que se puede conocer se puede sentir y se puede adquirir como gusto como gusto sexual más allá de lo como hayas crecido o que que haya pasado hormonalmente en la panza de tu mamá si te propones eso y lo probás vas a encontrar un tercio o dos tercios de la experiencia placentera y la tercera vez ya ni le vas a dar importancia a las dudas y se educa se crees podés desarrollarte en un gusto hacia la homosexualidad estamos hablando pura y enteramente de un sentido biológico no en cuanto a la fuerza psicológica de una educación que toda tu vida te ha enseñado a no aceptar la debilidad en el hombre la feminidad en el hombre ni la homosexualidad ni los putos ni nada o sea seguramente va a haber un conflicto si tratas de hacer eso pero el cuerpo por sus propios medios lo puede pero lo que yo discuto con mi amigo es que no es la intención de la naturaleza que alguna gente o que un número de gente haga eso se complemente se complemente o sea que se 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 como se dice se se supere no se se realice en su optimidad como expresión de vida anatómica fisiológica de ser en la homosexualidad le ocurre o sea es algo que le ocurre y como dije antes no se trata del individuo se trata de la colectividad de la especie de la sexualidad humana o sea que la la homosexualidad como le expliqué hasta ahora no solamente es algo enteramente biológica fisiológica natural sino que y que no le ocurre al individuo no le ocurre al individuo porque le ocurre a la especie humana y esta es la manera correcta de comprender la homosexualidad es el desarrollo de la homosexualidad en un número de 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 personas es algo que se desarrolla en la especie en 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 la especie humana se desarrolla en la sociedad un aumento del deseo por la homosexualidad de la necesidad de encontrar una satisfacción una sanación una especie de maduración un reencuentro con algo que falta o sea es una necesidad que se crea en el desarrollo de los individuos y por lo tanto es algo que le ocurre a la sociedad ¿por qué? porque toda la sociedad nos afecta en nuestro desarrollo no solamente la influencia de la madre o del padre pero el mundo además nos hace posible nos da permiso a que creamos a que aceptemos a que tomemos ese camino imaginario de razonamiento o ese camino de imaginación por lo tanto es el mundo el que causa el desarrollo de la homosexualidad en un número o en su población digamos y esto es muy distinto a lo que la humanidad ha pensado hasta ahora porque hasta ahora la humanidad piensa que es el cargo la culpa y la conciencia de una persona que está contra si no está contrapuesto a Dios está contrapuesto al secreto de la sociedad si no está tentado por el diablo el individuo tiene que resistir y tiene que ser bueno ante el Dios o sea es toda una cosa de individualidad y nunca ha pensado la humanidad que es algo que le ocurre a su especie y es una cosa que le ocurre a la sexualidad de la especie y esta es la manera correcta de comprender realmente la homosexualidad no la sexualidad sino que la homosexualidad este ahora para diferenciar o sea en cuanto a la discusión con mi amigo que decía antes él siempre me hace el caso de los intersexuales que hay tantos que hay más de los que la gente cree que nacen si la naturaleza no tiene ángulos rectos no tiene paredes líneas precisas es siempre un siempre todo es una transición o sea inclusive la piel es distinta a donde toca el oxígeno a donde toca la carne nada es una línea que separa en dos cosas completamente distintas en la vida y por lo tanto la sexualidad especialmente debe ser seguramente un desarrollo muy complejo para cuando se está elaborando la definición de la sexualidad que va a formar esa persona el género que va a formar esa persona pero las direcciones son solamente dos una o la otra no es que hay a ver vamos a apuntar hacia el medio no la evolución nunca dice vamos a apuntar hay dos géneros que se necesitan que constituyen la totalidad de la especie el desarrollo sexual es imperfecto y hay variaciones en todas sus a todos sus anchores o sea aún en las normalidades hay variaciones y hay partes en donde realmente vos miras a un hombre y parece que la naturaleza tenía ganas de ser una mujer porque le hizo hombros chiquitos unas caderas así unos pezones todos atributos que quizás no aún no comprendemos nosotros vemos la imagen de una mujer quizás en un hombre que tiene un cuerpo semejante pero en realidad si empezamos a separar el porqué qué es lo que dirige cuáles son las hormonas las hormonas cómo se dirigen las hormonas que van a cuáles sectores del desarrollo fisiológico del cuerpo empiezan a categorizarse distintamente no quiere decir que el desarrollo del feto estaba pensando en querer una mujer y no alcanzó a hacerlo o lo contrario que estaba pensando un hombre y no alcanzó a hacerlo sino que se mezclan horizontalmente ciertas cosas y tenemos de repente atributos y parecen concordar a veces vemos que los hombres que realmente tienen ese cuerpo de hombre muy grandes arriba muy angostos abajo y todo lo que quieras también parecen concordar un poquito con esa estupidez masculina y no parecen ser muy emocionales y de repente a veces esos hombres que son más ambiguos en su forma corporal y quizás demuestran más empatía o más congenialidad femenina pareciese o sea que es realmente maravillosa la falta de definición que tiene la creación de un ser humano pero no se trata de decidirse entre hombre y mujer creo yo creo que es como una ola que lleva muchas cosas adentro de ella y resulta de una manera pero la idea de que va a ser hombre o va a ser mujer está bien o sea no hay duda en eso quizás fisiológicamente viene expresada de manera visual algo que a nosotros nos resulta incompleto pero bueno es todo un tema esto y a lo que voy es que el número de de individuos que se podría decir bueno claramente esta persona nunca va a ser aceptada nunca va a agradar al sexo opuesto se ve que encuentra facilidad con el mismo género no hay vuelta a quedarle no estamos hablando de desarrollo hagamos de cuenta que pudiésemos limpiar todas las influencias del mundo y desarrollo psicológico mirando nada más que a la forma que produce la naturaleza en su imperfección ese número de algunos que dirías bueno no es ni una cosa ni la otra pero pongámosla del lado femenino en vez del lado masculino o del lado masculino en vez del lado femenino es mucho más chico al número de lo que hoy consideramos homosexualidad o tendencias quizás homosexuales reprimidas o expresión homosexual realmente verbalizada demostrada o reprimida o expresada abiertamente pero o sea lo que socialmente y culturalmente definiríamos como la población de gente sea en el placar que afuera el placar homosexuales mucho más grande o sea es una esta es una población mucho más grande que lo que la naturaleza hubiese largado un poco así a la marchanta que quizás caiga del otro lado o sea que la homosexualidad que conocemos mayormente está creada por la por la sociedad por el desarrollo sociológico por las fuerzas y las influencias y las maneras de tratarnos y las ideologías y las ideas y los valores y la educación en la cual crecen los niños y como nos tratan los padres y está creada por y definida porque tenemos que explicar siempre todo entonces enseguida buscamos de identificar el individuo gay homosexual si era hace mil años era el puto el gay el homosexual lo que fuese en el cual todo el mundo habla y pobrecito o pobrecita está ahí o la matan o está abandonada por la sociedad o está ahí que la cuida la madre hasta que muere la madre o sea y ahora lo hacemos de otra manera ahora estamos todos afuera del placar y creando estratos civiles y sociales formales y funcionales pero sigue siendo una creación de la sociedad y del ingenio social humano sea por el trato sea por un trato que tiene que ver con lo que nos enseñamos a creer y por lo tanto tratar a la gente de esa manera sea por trato psicológico o sea reacciones emocionales cosas que nos hicieron nuestros padres y nosotros hacemos a nuestros hijos sea por lo que enseña la cultura a la sociedad esto expresa una homosexualidad como dije sea en el placar que sea fuera del placar muchísimo más grande de lo que mi amigo que dice que la naturaleza crea seres homosexuales habría de quizás dejar en lo que se podría llegar a clasificar como más del lado del género opuesto a lo que parece ser que o sea un homosexual natural este y aún así cabe la polémica de decir si nosotros reconocemos y todavía no expandí hacia ese lado pero si nosotros reconocemos que la mayoría la gran mayoría de la homosexualidad social en la historia de la humanidad es el resultado de cómo nos hemos tratado a nosotros mismos cabría la pregunta de proponernos quizás por lo tanto una sociedad más sana hombres que se saben criar a sí mismos como hombres mejor de lo que jamás lo hayan hecho en el pasado podría proponerse o al menos medir su mejoramiento al ver que disminuye la homosexualidad y por lo tanto una meta de que haya menos homosexualidad bueno básicamente lo que lo que me di cuenta esta mañana que era el pedazo que me faltaba porque esto ya lo he grabado anteriormente varias veces dicho en distintas maneras en distintos momentos pero esta mañana me di cuenta de algo los activistas quiero decir primero a los activistas y a la gente que que quiera aportar que quiere escribir que quizás no estudió ni fisiología ni psicología ni sociología ni ciencias políticas y sin embargo quiere ser activista quiere escribir quiere participar en lugares como facebook o twitter twitter no te deja poner más dos o tres ringlones así que este de no tener timidez porque hay una autoridad suprema se podría decir que nace de la de la dotación de haber vivido algo si la persona que vivió algo por ejemplo la mujer que vivió el abuso de un hombre o el hombre que vivió el abuso de una mujer o la relación entre los hermanos creciendo en realidad de qué se trata la competencia y todo eso o una persona que vivió homosexualmente y luego quiere hablar de la homosexualidad por ejemplo y vivió todas esas cosas si esa persona realmente está interesada en la temática y realmente se propone encontrar todo lo que se ha escrito lo que se ha enseñado lo que lo que hay disponible como material para elaborar vocabulario monólogos discursos realmente es difícil poder superar las conclusiones y las cosas que podría afirmar tal persona porque la persona que vivió la guerra por ejemplo y luego lee todos estos libros que dicen por qué la guerra y lo que realmente sintieron estos países o esta gente de dónde vino el patriotismo o qué es lo que empezó o qué es lo que terminó una guerra y esa persona vivió esa guerra quizás en el mundo si abre la boca y dice no pero lo que realmente pasó y yo lo vi porque era niño fue que tarararara pasó esto esto y el otro quizás no le den pelota porque no habla como uno de esos libros como uno de esos historiadores y esa pobre persona que tiene una verdad un tesoro de verdad como experiencia no lo puede poner hacia la educación social o digamos al nivel académico porque lo cuenta desde la perspectiva narrativa de una persona cualquiera no es un señor historiador licenciado profesor ni nada pero si esa persona de repente le interesa la temática de la guerra y se interesa por ese tema con respecto a beneficio de la humanidad o en cuanto concierne el desarrollo de la civilización etcétera por lo tanto se interesa a buscar a aprender a crecer su conocimiento aunque no haya leído muchísimo pero se alimenta del conocimiento de lo que hay disponible en cuanto a material esa persona va a poder entregar y decir lo que hubiese dicho antes que nadie le había dado bola pero lo dice esta vez con un conocimiento de referencia porque se interesó y aprendió según el material que existe no se deberían sentir que no tienen algo realmente de gran valor para contribuir es más probablemente nadie le va a poder ganar el argumento a tal persona porque mejor que la experiencia nadie la experiencia crea el material escrito el conocimiento por lo menos el conocimiento de la vida de otra persona que vivió eso y que entendió bien cuando se lo contaba o lo que aprendió los materiales escritos basados en experimentos y estatísticas al fin y al cabo no pueden expresar la emocionalidad viviente de la experiencia o sea que es de valorar eso quería decir y bueno ahora no me acuerdo con qué más quería concluir ah bueno sí entonces lo que aprendí y lo voy a explicar voy a explicar realmente para la gente que quizás tenga un poco de experiencia en esto o sea conocimiento un poco de mundo digamos lo que aprendí mirando viviendo en un país como Italia por ejemplo donde a diferencia de lo que podía ser Los Ángeles la homosexualidad o sea es como que la manera en que la sociedad expresa la homosexualidad es totalmente nada que ver dos mundos distintos en Italia bueno Italia es conservadora y tiene un poquito todo lo que todo el escándalo que quieren armar los los holandeses los franceses los ingleses los americanos también tienen su pequeña versión para los chicos de Roma para los chicos de Milano tienen sus boliches pero predominantemente la sociedad lo que uno conoce es otro es otra cosa y mi experiencia proveniendo de la cultura americana argentina o sea lo que es el occidente excesivo del continente americano quizás Inglaterra también eh habiendo aprendido a detectar un poquito lo que sería una posibilidad de sexualidad con con otro varón sin conocerse nada más que intuyendo intuyendo el comportamiento más o menos si estaría o si no estaría lo que una de las cosas que he visto en Italia es que hay muchos hombres que digamos un gay típico de Los Ángeles un amigo mío quizás y yo podríamos decir este seguramente este lo alejas de la mujer lo llevas por ahí se toma algo y se hueca lo hace y esa característica es como que se desarrolla un radar ¿no? y yo lo que he notado que en Italia es muchos hombres casados que de alguna manera vos percibís esto ahora la mitad puede ser que esté en la imaginación de uno es verdad eso o sea que es algo que se comparte es mutuo por ahí sí por ahí no siempre es una por ahí te explota en la cara te sale el tiro por la culata porque te pareció pero a veces acertás y esa mitad de las veces dice algo y yo esa sensibilidad la detecto en hombres que me doy cuenta y he tratado de entender esta característica en la población italiana de los varones casados padres que de repente tienen gestos de cariño de ternura no solamente de abrazarte sino de de suavidad cosas que por ahí tendrías interpretarías como que este fácilmente si yo quisiera podríamos tener algo pero creo que esto una no es tanto como algunos gays dirían porque cuando llegas al momento seguramente se confrontaría con las cosas que no quiere hacer para su vida no le quiere hacer a su esposa no le quiere hacer a sus hijos y por lo tanto yo lo veo como algo que tiene que ver con lo que hablo lo que vengo hablando desde el principio como eh a qué se acostumbraron estos hombres a una conexión emocional cercana bien pegada bien eh de respeto y de admiración y de dominio eh amoroso dominio amoroso con el padre una seguridad en sí mismo de su sexualidad masculina este o sea que a diferencia de ciertos hombres en por ejemplo en Estados Unidos vos ves un contraste donde los que a pesar de que la cultura de la sexualidad homosexual y la cultura americana en general no habla eh se rehúsa a hablar de la homosexualidad en calibre de desarrollo psicológico vos te das cuenta que eh hay algo ahí ¿no? estoy totalmente me estoy desparramando por todos lados tengo que organizar los pensamientos bueno ya veo que no voy a poder concluir porque bueno como la naturaleza misma de la homosexualidad es algo muy que se funde en algo uff ahí se junta todo en todas las direcciones o sea que es difícil discernir y sacar bien las las líneas de razonamiento precisas y concretas bien definidas lo que quería afirmar era que conociendo un poquito de psicología clásica o sea los principios freudianos y de la época los primeros conocimientos fundamentales que se afirmaron en el desarrollo de los niños y el desarrollo personal el desarrollo psicológico del individuo es bastante obvio que el el que se desarrolle sobrenaturalmente o sea más de lo más de lo que sería su lugar normal dado por la evolución y por la forma de la especie la homosexualidad tiene que ver con cuánto el hablando de la del hombre cuánto el hombre crece viéndose como hombre o sea es muy sencillo y cuánto cree cuánto se posesiona o cuánto se adueña o cuánto se reconoce inclusive sin pensarlo si fue muy natural y muy ausente de desafíos sin ni siquiera pensarlo ni cuestionárselo pero cuánto se reconoce o vive su propia masculinidad del hombre es lo que va a definir si luego se va a sentir que le falta algo o no y ese algo lo va a buscar el otro hombre por el hecho que la función del padre una de las funciones del padre es criar a su hijo varón a que se encuentre a sí mismo o sea que él sin pensarlo el papá está haciendo eso el papá le está mostrando a su hijo varón que es ser hombre entonces con una relación amorosa de respeto sin sin o sea ofuscaciones sin este desprecios de amor de acercamiento de correspondencia el niño naturalmente va a ir desarrollando su propia percepción como varón ahora donde hay carencias en esa relación también se refleja eso se va a reflejar en el desarrollo del varón entonces es muy sencillo como está hecho la especie por lo tanto a medida que vaya creciendo un varón que no ha tenido contacto con su padre si el padre no lo ha hecho sentir a ese varón como que ve a un a otro hombre en él ese varón va a ese niño va a crecer no estando convencido de que de verse como varón a sí mismo pero la mente ya está hecha el desarrollo psicológico ya está configurado para desarrollarse de cierta manera por lo tanto lo va a buscar en otros y es por eso que cuando un varoncito a veces no se lleva tan bien con el papá se agarra mucho a un tío a un hermano mayor a un amigo de la familia porque está siempre en esa necesidad natural necesaria la prescripción de su desarrollo en continuar a encontrarse a sí mismo y ver cómo crece verse a sí mismo cómo se desarrolla como varón según la confirmación de ese otro varón y lo va a hacer con los amigos en el colegio o sea que si si arranca mal a la situación y ya tiene miedo de relacionarse a otros varones porque se espera encontrarse con el mismo vacío que le produjo el padre ya arranca mal y va a tener va a encontrar se van a multiplicar los problemas o sea la falta de amistad de varones en el colegio va a simplemente confirmar que él no es tan tan varón o no los demás no lo ven a él como tan varón pero esta necesidad de sentirse unido digamos de sentirse congeniado a otro varón nunca o sea la alianza entre los varones esa fuerza nunca desaparece o sea que luego a medida que llega la adolescencia y el sexo es una expresión de amor de aceptación intensa por cien de repente se convierte como una panacea a esa carencia entonces bueno entonces esto es para o sea se encuentra como una satisfacción que satisfa ese vacío es muy difícil hablar de esto porque hoy se niega directamente y además que como dije en el video anterior hay muchos argumentos que mucha gente que te va a decir yo me llevé espléndido con mi papá mi papá siempre esto mi papá siempre lo otro las las condiciones pueden ser sutilmente muy variadas hay también un aspecto de lo que espera o lo que interpreta el niño y también está el aspecto de la madre entonces si la madre por ejemplo se la pasó diciéndole al padre sos un inútil delante del hijo varón y ella agarraba y lo corría del asiento ponía las manos en el manubrio y continuaba manejando ella mientras él decía bueno hace lo que quieras y ni siquiera se podía observar con los hijos sino que se podía mirar por afuera la ventana porque no podía creer que le salió tan mal el matrimonio ese hijo varón ¿cómo está haciendo? por ahí tenía una muy linda relación con el papá que dentro de todo era bueno era compañero pero quizás no le llegaron esas influencias con la fuerza necesaria a causa de que la madre lo desvalorizó convenció al niño de la de la desvalorización del padre de la falta de valor del padre o sea que es muy complejo no es tan sencillo pero básicamente estamos hechos para desarrollarnos de cierta manera y es un diseño sencillo lo que pasa es que ahora es un discurso muy difícil porque se opone completamente a un montón de cosas que están afirmando que están diciendo por todos todos que están negando que están combatiendo pero el diseño del desarrollo de los niños y de qué es lo que nos hace creer en nuestra sexualidad y darnos cuenta que realmente nos sintamos bien complementados cuando finalmente nos acostamos con una chica o una mujer con un varón y todas esas cosas que ocurren naturalmente y caen en su lugar y las sentimos bien puestas cuando cuando nos suceden es en realidad un desarrollo muy sencillo que nosotros hemos hemos metido una bomba nuclear y hemos totalmente explotado este ahora pienso ahora dónde quería ir con esto ah bueno bueno esto me lleva entonces a la importancia del tema qué sucede si uno empieza a una cosa primero voy a decir esto una de las cosas y esto esto es lo que había vertido en el otro video que quizás más adelante me acuerde de algo que tendría que haber puesto como base de partida antes de empezar bueno esta es una de esas cosas una de las cosas más difíciles para el ser humano el ser humano no le gusta la culpa porque la culpa o sea está la culpa superficial que no vale nada que no quiere decir nada es teatralidad pero la real culpa es cuando puede ser agresiva como puede ser sutil pero es cuando te te comprueba algo o alguien que realmente vos no querías o sea no amabas a eso a esa persona a esa situación no querías hacer el bien no te importaba o querías querías hacer el mal aún peor todavía y a nadie le gusta confrontar eso ahora hay muchas expresiones hay muchas maneras de de hablar de la culpa superficialmente culturalmente que no tiene mucha trascendencia la gente me siento culpable en realidad no no se siente culpable sabía muy bien lo que hacía pero hay instantes en que el subconsciente porque estamos hablando de un nivel de subconsciencia que no es el palpable que vemos se desarrolla en la vida de todos los días la homosexualidad la homosexualidad toca mucho en esta parte de la mente humana entonces si fuésemos a volver para atrás y reubicarnos en los años 50 cuando la psicología había descubierto la gran influencia que tiene el desarrollo psicológico hacia la homosexualidad o sea que todo lo que yo acabo de decir al principio del video estaba siendo descubierto más o menos en los años 50 y hubiesen hubiesen hubiese dado para grandes anuncios por ejemplo la mayoría de la sexualidad que estamos viviendo la hemos dicho nosotros de vivirla no es algo que la naturaleza están los casos biológicos que es así este y otro caso que se podrían decir acá la naturaleza no la tiene muy clara pero en realidad la gran mayoría de la experiencia social homosexual la estamos creando nosotros por la manera en que nos tratamos como sociedad como sociedad que se que se ocupa por el país que está empeñada en el trabajo en las obligaciones y en qué representan los familiares cuánto lugar para relacionarnos y cómo nos permite relacionarnos de qué manera y de qué calidad las presiones del vivir de todos los días nos permite relacionarnos a nuestros hijos qué hacemos con nuestros hijos cómo los criamos cómo los educamos qué relación tenemos con el colegio o sea todas estas fuerzas de la manera en que está configurado de la manera en que está configurado un país que resulta en cómo nos tratamos a nuestros familiares nuestros amigos cómo nos tratamos como sociedad como amigos y luego todas las las partes íntimas naturales de los aspectos de psicología de trauma complejo que heredamos de nuestros padres anteriores que luego le volcamos a nuestros hijos o no le volcamos o quizás hacemos lo contrario para de alguna manera alguna repercusión o quizás ninguna pero todas estas dinámicas estábamos viendo resulta en el desarrollo o sea la relación con la madre había psicólogos que tenían que tenían que se concentraban en la madre porque si la madre se adueña y le saca al niño a los padres el varón a los padres ya es como que lo encamina para que no le dé bola y que no se crea que importa al padre es para las madres que honran al padre y lo ponen primero ante el hijo para que el hijo lo mira a él y se vaya creciendo y moldeando según él pero resulta que un padre que no tenía una pista de nada no le traía nunca la ficha y no le importaba lo que hacía el hijo lo hacía sentir como que nunca lo conformaba era un adecuado entonces este chico siempre tenía una madre que no era dominante pero el padre nunca lo hizo sentir como que estaba orgulloso de él ni que le importaba que hubiese nacido directamente o sea los psicólogos estaban empezando a ver esto y en realidad lo que estoy diciendo hoy es que empieza con el padre porque lo que lo que vi hoy lo que anuncié al principio en facebook que había concluido es bastante fuerte en el sentido de es una noción bastante fundamentalista o sea que el padre tendría que saber cuando la madre se va a interponer en su relación entre él y el hijo y siempre tuvimos esto en las sociedades y luego lo destruimos porque pensamos que la paternidad era mala y que los hombres son dominantes abusivos etcétera 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 todo lo que estamos haciendo ahora con el neofeminismo entonces todo lo que era la sabiduría del padre en mantener intacta la relación con su varón la destruimos completamente y este ya hay una gran carencia ahora bueno entonces aquí va me perdí de vuelta tengo que parar el valor el valor de entender esto o sea el valor de que seamos una humanidad que comprende por qué le por qué le puede por qué ocurre o por qué puede o cómo es que perdón que seamos una humanidad que sabe cómo le puede ocurrir el desarrollo de su homosexualidad o sea el desarrollo desproporcionado o el crecimiento de su homosexualidad como comportamiento que si no desarrollado queda como posibilidad como una posible expresión de su sexualidad que nunca se manifiesta porque tiene una fuerza contraria que nunca realmente lo estabiliza o sea que hagamos de cuenta que una sociedad totalmente que no fomenta que no mete miedo ni tentación ni se trata mal psicológicamente o sea que no crea ninguna estimulación hacia el desarrollo de la homosexualidad sería una sociedad que de repente por ahí uno se le cruza qué pasa a ver si a ver si te toco ahí vos te excitás y a ver qué pasa si hago lo mismo que hace una mujer y a ver qué pasa cuando ocurrirían esos instantes al mismo tiempo se generaría algo contracorriente al impulso al envión causado biológicamente por el placer y el deseo la curiosidad y todo lo demás al mismo tiempo surgiría otro aspecto también biológico químico o sea que la naturaleza también tiene todo ahí hecho de una manera para que si se va para ese lado también se conocería una aprehensión sentimientos que vienen también con el paquete o sea también vienen con la experiencia homosexual que por lo tanto haría que nunca se desarrollaría como algo que ah yo voy a vivir de esta manera o sea eso nunca ocurriría porque siempre qué raro fue sí pero no lo hagamos de vuelta lo hacemos de vuelta no bueno quizás no que sé yo va o sea ese que insiste por ahí prueba con otro no encuentra otro o sea que el número el número de experiencias en su totalidad como sociedad como humanidad que experimenta su homosexualidad no crecería porque no es algo que busca la naturaleza crece porque el ser humano de la manera que la ha tratada sea porque la odiaba la escondía pero mayormente porque no no supimos ser buenos padres entonces esto me lleva a lo que es la culpa uno de los motivos una de las cosas que ocurrieron en los años 50 es que los psicólogos se encaminaron por el tratamiento y que en realidad no hay tratamiento porque esto no es algo como dije al principio que lo ocurre en un individuo esto tiene que ver con la sociedad con la colectividad con el desarrollo a lo largo de años las experiencias que va habiendo existen en el mundo la persona o sea que el psicólogo tendría que si realmente quiere ayudar a una persona que ve que está empezando a desarrollar una necesidad porque deberíamos hablar por una necesidad de homosexualidad no una tentación una inclinación o una orientación no hay una necesidad real de algo que quedó quizás indetectado sin desarrollarse y que sigue buscando de formarse el varón entonces si el psicólogo vamos de vuelta a los años 50 identifica o sea acá claramente si te ocurre esto y tenés ganas es porque algo hablamos del papá sí, sí ahora entiendo por qué te vienen estos deseos y lo ves vos también te lo explico vos también de dónde vienen todos estos deseos ¿qué prescribiría como médico el psicólogo? no hay un tratamiento es algo que es muy complejo porque envuelve hay cosas que quizás se puedan compensar que lo ocurrieron durante el desarrollo hasta ahora con el padre y la madre que puede tratar de recuperar a través de sus relaciones presentes y futuras con otros varones con otras mujeres con la clase de mujer que se acerca íntimamente en vez de tratar quizás se equivoca siempre y siempre lastima la misma clase de mujer que inconscientemente va a buscar y por eso está segurísimo que a las mujeres no le gustan y en realidad no se da cuenta que la mujer que menos le interesa es la que el psicólogo le diría no esa a través de esa mujer es donde vos tenés que desarrollar esta parte tuya que todavía está ahí en pañales y teniendo varones sé sincero nadie que te que no que no tenga o sea es difícil porque en realidad el psicólogo tendría que prescribir no solamente a su paciente sino que tendría que preparar a toda la sociedad a que sepa alimentar la continuación del desarrollo de este individuo y un psicólogo no puede decir a la sociedad lo que tiene que hacer ¿verdad? entonces acá hay una situación interesante con respecto a en qué se convierte la homosexual en realidad es más vale un síntoma un síntoma de la especie que refleja distintos aspectos de la sociedad y del desarrollo de ese individuo por lo tanto los psicólogos tendrían que quizás también formar parte de un nivel institucional que tenga que ver con la manera en que los maestros como se dice llevan adelante una clase se hace por ahí quizás un psicólogo puede venir al colegio y decirle este niño está superando todavía el desarrollo personal sexual tendría otro nombre está todavía alcanzando ciertos retrasos qué sé yo es importante que entonces el profesor la maestra el maestro del colegio ya estaría también educado porque sería otro mundo también veríamos a la sexualidad de la especie a la homosexualidad de la especie como otra cosa no como un mal o un problema del individuo sino que lo veríamos como algo que le ocurre a la especie es como decir ciertos huevos durante el invierno nos salen un poquito débiles hay que llevar más calor para ese lado un clan de gallinas que saben que los primeros huevos que nacen o siempre hay una tendencia que algunos huevos puedan salir de esa manera entonces hay que alimentar más calor o sea que veríamos realmente la homosexualidad como una expresión fisiológica de la sexualidad humana que tiene que ver con el desarrollo todo esto es separado a lo que las dificultades que pueda tener anatómicas el desarrollo de la sexualidad del cuerpo humano pero una cosa que aliviaría y tendríamos claro que se lleva o sea si la naturaleza le faltó agrandar incluir ovarios o los testículos salieron adentro o el pito para adentro o la vagina para afuera o lo que sea sabríamos que bueno hay que lograr uno o el otro no tendríamos la confusión en cuanto a cirugía o a tratamientos hormonales en la panza porque al sofistic al tener claro que o somos mujer o somos hombre la ciencia aerodinámicamente se aceleraría y no se confundiría en estas ambigüedades de ideología y de y cómo ver y cómo tratar y que dejar que esa persona sea juzgada no sabemos que el cuerpo humano se desarrolla como hombre o se desarrolla como mujer si el desarrollo fisiológico encuentra dificultad intersexual lo ayudamos y vemos dónde y bueno y esa ciencia esa medicina mejoraría y crecería a lo largo de ideas mucho más mucho más claras y mejor definidas y en cuanto a la decisividad de de cómo tratarnos socialmente como dije en el campo de lo que es la comprensión psicológica la sociología ya estaríamos hablando de por ejemplo de la importancia del padre que esté presente y que si tiene dos hijos varones en la casa no podría una compañía mandarlo un mes o seis meses a trabajar en el mar y dejar que esos varones vivan en la ausencia de su padre por seis meses porque seríamos inteligentes con respecto al desarrollo sexual de la especie y cuánto es importante que el varón y el padre estén bien ahí que el varoncito vaya creciendo sabiendo que es varón con la presencia del padre bueno o sea que nos desafiaría comprender el desarrollo de la homosexualidad en el ser humano nos desafiaría también a tener que reconocer y superar con fuerza y coraje coraje moral los momentos en que habría que reconocer estuvimos mal hacia con nosotros mismos fue o sea eso por cuanto claro eso no no hablaría de de cómo se desarrollaría la sociedad futura de hoy en más sino que estaría hablando de cómo comprender por qué ocurrió algo en mi familia pero también tocaría a un montón de gente que viene enseñándole al mundo de que tenés que ser orgulloso de usar tu trasero para tu sexualidad toda tu vida y nunca tener orgullo en ser hombre con una mujer sexualmente de repente una persona podría tener miedo o culpa de que de que un movimiento lo obligue a reconocer eso fue uno los que profesó esas cosas a miles de gente en un libro o en una película pero bueno no nos tendría que preocupar mucho a pesar de que esos serían algunos de los obstáculos para mucha gente tenemos que pensar de hoy en adelante de hoy en más y este y la homosexualidad debería ser vista o sea no obviamente nos vamos a nos vamos a tratar primero hay que establecer la comprensión en su lugar ubicada correcta el diseño de la especie y como nos desarrollamos como se desarrolla nuestra sexualidad etc hablé muy poco y hablé de la mujer qué puedo decir la mujer necesito una mujer un paralelo una mujer que haga lo mismo que estoy diciendo yo con respecto al desarrollo de una mujer y luego de que de que tengamos eso vamos a continuar porque las maneras de la civilización y la manera que operan nos tratamos inclusive nuestros padres nuestras familias nos van a cambiar del día para la noche entonces es importante que la sociedad a pesar de que se puede llegar a una comprensión de que tu desarrollo sexual según tu diseño anatómico es lo óptimo para cada persona el hecho que una persona viva homosexualmente o tenga deseo o necesidad por tener compañeros en una vida de homosexualidad no es no es una cosa terrible no es lo más grave que hay es una de las cosas que menos daño hacen o sea lo que nos estanca estanca o sea nos bloquea un poco el desarrollo íntimo de la moralidad en la sexualidad personal pero no habría por qué tenerle odio ni ni segregación ni desprecio nada más que una manera distinta de hoy en día la sexualidad es social o sea que entonces esto no es un discurso contrario a la aceptación de la homosexualidad es lo que estoy tratando de decir a pesar de que establece el diseño como sería central o generalizado en su manera predominante o óptima para nada estás diciendo culpando es más lo primero que dije al principio es no se trata del individuo no se en todo caso los individuos que encuentran necesidad de homosexualidad de sentir amor con otros varones son una especie de víctimas de la sociedad de las fuerzas de las influencias de las enseñanzas del mundo con las cuales se afligió a sí mismo y terminó afligiendo al individuo o sea que nada tiene que ver el individuo lo menos que tendremos que hacer es en todo caso tener un poco de empatía y decir bueno probá probá por ahí encontrás una linda chica vas a ver que dale dale me alegro de conocer tu compañero todo bien vengan los dos vengan los dos a mi cumpleaños y te presento una chica también uno jodón uno jodón que siempre quiere probar a ver si deja de ser gay y se va con una prueba con una chica y quizás la pega con esa chica pero no quiere decir que condena la vida homosexual de esa persona a lo que voy es que podemos tener las dos cosas no debe ser visto esto como un argumento racista homofóbico y todas las estupideces que inventaron para tratar de sostener el camino el camino de razonamiento que fue tomado no voy a explicar cómo sucedió todo eso para otro video cómo cómo se fue desarrollando lo que creemos lo que creen predominantemente hoy la mayoría de la sociedad bueno ahí está terminado el video y sí dije que esto cerraba cerraba el argumento con el neofeminismo y y el aborto porque concluía con que en realidad la responsabilidad cae sobre el padre porque el padre el padre o sea esto es algo que quería decir el liderazgo del varón el liderazgo del varón no se trata de voluntad o sea yo tengo voluntad a que hagas esto y vamos voy a obligar a que se haga o se haga al otro no la la el carril o sea la vía de desarrollo o la voluntad de la civilización humana se desempeña en el conocimiento no en la voluntad o sea que si el varón es el líder de la especie es líder porque comprende con sabiduría algo porque entiende algo en una capacidad de poder liderar no porque tiene que dominar a los demás y esta es la protesta el miedo el coso del feminismo del macho mandón y que se yo no entonces lo que concluyo es que hay que devolverle el lugar al varón como líder de de la especie porque se debe comprender que el liderazgo del ser humano tiene que ver con la comprensión de su propia especie o sea de las circunstancias y de los deseos de progreso de la especie y eso quiere decir sabiduría por eso la religión eran los curas y los sacerdotes eran hombres porque caía en saber mejor qué hacer entre el pueblo y los reyes y los políticos y lo que fuese la sabiduría moral bueno ocupada por una creencia de una cierta religión pero subtrayamos 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 o sea restemos la religión de 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 esta moralidad y sigue siendo el lugar donde el hombre debería saber cómo mejor manejar la situación y cómo mejor manejar la situación tiene que ver con por ejemplo en el caso de la homosexualidad saber decirle a la madre no hagas que el niño no me respete porque es importante para nuestro hijo varón que me mira a mí como su torcha de inspiración yo soy el papá ¿no es cierto? no pegarle y obligar a la mujer a que lo obedezca sino que decirle y enseñarle cuando se equivoca en ese sentido solo con respecto a la homosexualidad porque hay una relación bueno esto ya se va hacia la relación entre el hombre y la mujer complementaria el hombre no lo voy a hacer porque si no va a durar tres horas este video pero el hombre ha sido neutralizado en tiempos recientes y esto se está hablando mucho neutralizado castrado el feminismo se está enloquecido porque porque la mujer en realidad quiere ver al hombre que se pare de pie y que sepa hacer las cosas pero bien con sabiduría con amor no con violencia y obligación porque es inteligente y cuando la mujer vea que el hombre sabe lo que está haciendo se tranquiliza se tranquiliza totalmente y yo creo que parte de este alboroto enojado esta rabia de feminismo tiene que ver con una frustración de que el hombre no sabe qué decir no cree qué hacer deja que todo suceda y se le caiga a su alrededor y este entonces claro lógicamente ahora además de que intelectualmente partió de ideas equivocadas el feminismo o sea de la idea de igualar simétricamente acorde la funcionalidad la funcionalidad física o sea el desempeño profesional la igualdad de derechos en cada cosa en ganar plata entre tal todas esas cosas bueno algunas están bien y otras de repente lo que logró es que pensemos en cuanto a la funcionalidad de los géneros y no la complementación anulando la complementación completamente y en realidad hay cosas que la naturaleza la mujer le sale mejor tiene una perspectiva que podría complementar en vez de tratar de ser igual al ingeniero masculino la mujer ingeniera quizás si realmente se liberaría la mujer a dejarla inventar descubrir según lo que ella quiere buscar y descubrir produciría un aspecto de la ingeniería en vez de ser obligada a que sea un ingeniero igual al hombre una ingeniera igual al hombre ingeniero no sé si me explico entonces porque nunca comprendimos o nos obsesionamos a no ser sexistas adquirimos miedo a hablar demasiado ahora de lo que es ser mujer lo que es ser hombre y hemos hecho hemos matado o sea puesto el pie arriba de donde tendríamos que hablar con comodidad y abundancia que es la zona de complementación y todo lo que se teje entre medio de dos naturalezas distintas pero no divergentes no son distintas una al lado del otro es más bien como que somos iguales uno atrás del otro o sea el hombre primero va y sabe que hay que lograr algo empuja lo descubre lo construye la mujer lo está observando con el bebito en el brazo y observa quizás habla con otra mujer mira como hace ves como agarra encuentra la madera de ahí la lleva ahora la va a cortar fíjate como la corta con la piedra ¿no? las mujeres con los bebitos en sus brazos o sea que la especie evolucionó con la mujer aprendiendo del hombre es así de sencillo por lo tanto puede hacer todo lo que tiene que hacer lo que puede hacer el hombre y tiene que poder hacer todo lo que porque en algún momento el hombre no está y si no mantiene la civilización igual a como la hemos hecho se empieza a caer la civilización entonces la mujer y de repente se encuentra también expresando esa posición en su propia manera o con un atributo que porque siempre es maravillosamente sorprendente la mujer precisamente por esta capacidad a aprender más rápidamente que el hombre quizás o sea que el hombre duro insiste que se yo obliga forja y la mujer quizás como ya su naturaleza es tener que aprender del hombre el aprender y esto se ve un poco en muchas habilidades académicas de la mujer en como escribe realmente parece tener una fluidez una facilidad o o sabe por ejemplo por qué ocurre que típicamente el hombre se se achancha y trae el dinero a la casa y la mujer nunca está satisfecha la historieta digamos típica estereotípica de la mujer que quiere más y quiere más cosas y es la ambiciosa que junta y quiere progresar y controla las cosas de la familia o quien entra en la casa que se yo y el hombre parece que no le importa nada algo debe decir esto de o sea de la habilidad de la mujer a tener que tener una mente que observa muchas cosas a la vez o aprende se adapta no se queja o sea es flexible o sea hay muchas cosas que describen las situaciones estereotípicas y no son malas no es que uno sea mejor uno sea peor se complementan en todo caso el hombre ha sido ha sido trascurado porque en realidad nos hemos creído que el mundo se trata del materialismo y de obligar y de obligar la ley obligar el gobierno construir y lo que necesita el hombre es aprender a cuidarse a sí mismo o sea el ser humano es aprender a cuidarse a sí mismo comprenderse mejor entender por qué se desarrollan ciertos problemas en la sociedad o por qué se desarrolla la homosexualidad en la sexualidad o por qué cierta gente no se encuentra termina queriendo transgredir o lastimar o no respeta la sociedad a los individuos y aparece la criminalidad tenemos que entender por qué le ocurren todas estas cosas a la especie entonces el hombre tendrá que estar dedicado a empujar la intelectualidad junto a la mujer pero tendría que ser el músculo detrás de eso para que la especie se sepa se conozca se entienda mejor y pueda transformar y construir el mundo que va a fomentar su desarrollo sano sin separaciones sin segregaciones creadas por la ignorancia de cosas que no se comprenden aún pero sino que fomentando la unidad de las de todos los distintos niveles sociales o sea conocernos cómo estamos diseñados para funcionar lo más naturalmente posible sin imponernos nada porque lo último que quiere el ser humano es que es imponerse cosas nadie que todo el mundo quiere descubrir y o sea descubrir que hace las cosas hacer las cosas porque por mérito de que cree en esas cosas y que sabe porque las hace y porque las entendió todo empieza con la comprensión el comprender el entendimiento las religiones asiáticas el entendimiento es todo entonces todos nos queremos sentir como que entendemos por qué hacemos las cosas del momento que impones si la gente hay seguidores la mayoría podemos ser seguidores pero ocurre lo que le está pasando al hombre que al no sentirse que tiene una su fuerza está ejerciendo su fuerza de liderazgo de rompehielos como digo yo empieza a perderse y esa disolución esa disolvencia del propósito masculino es terrible porque empieza como a fofarse todo y tiene que encontrar maneras de buscar por qué quererse cómo quererse a sí mismo cómo encontrar orgullo en propósito para su vida la mujer no tiene tanto este problema y ya vemos que es porque tenemos naturalezas distintas de alguna manera la mujer solamente se siente por ahí que perdió mucho cuando perdió la familia su marido sus hijos la destrozan pero en otras situaciones qué sé yo es el hombre que realmente si tenía había logrado una empresa y le quebró esa empresa después lo puede llegar a destruir al hombre mientras que a la mujer puede puede renacer más fácilmente y sin embargo tenemos siempre somos la misma persona a la vez esta es la belleza de la de la complementación de género que nunca hay diferencias por más complementarias que sean separadas o exclusivas a cada género podemos ser como el otro siempre en distinta escala porque como digo uno viene después del otro uno aprende del otro pero inclusive podemos a un determinado momento pegar un salto alcanzar al otro o sea la mujer puede alcanzar al hombre y gritar más más lejos de lo que normalmente lo hace el hombre y después vuelve o sea tiene esta flexibilidad de esta este abarque la mujer entonces hay que dejarse de pensar en términos de mejores peores o que dominar o no dominar y sino que comprender a la especie en su maravillosa complementación y realmente lo distinto que se describe uno y como se describe el otro porque todo lo que describe el hombre es más lineal es más este o sí o no o sea avanza o no avanza es más constructivo la mujer es como que va armando toda una cosa circular esférica siempre y hay que pensar que como dije antes el cuerpo va concorde a la mente o sea que si hay características que tienen que ver con nuestro género que expresan cosas particularidades de la mente del cerebro seguramente las hay en la mujer también de una manera maravillosa porque hay que pensar que la mujer tiene un espacio de creación de otro ser dentro de ella y de repente como que le sale una rama del cuerpo y está portada por la evolución a cuidar esa rama a no poder abandonarla a bueno este ya ya a hacerla encargada digamos para la especie de preservar esa rama esa extrusión de otro ser que salió de su propia carne para la especie su cerebro seguramente porque tiene que pensar para dos o sea para la rama para el bebé y para ella entonces su cerebro ya un punto define una línea dos puntos definen un círculo en este sentido o sea en realidad son dos puntos definen una línea tres puntos definen un círculo y sería eso porque la mente de la mujer piensa en ella en el varón o sea en su pareja y en el bebé son tres puntos tres puntos definen un círculo el hombre piensa en él y en su pareja en la mujer o sea dos puntos y dos puntos definen una línea o sea que ya la manera de pensar y de construir el razonamiento en la mujer es distinto y esto es lo que vemos esto es lo que sentimos y esto seguramente tiene que ver con el espacio que se crea para que haya atracción para que exista el potencial de nunca cansarnos del otro para que exista este como potencial esto a nunca cansar a siempre ver que algo algo de fresco algo de nuevo parece haber siempre en el otro distinto a dos amigos varones o dos amigos mujeres que siempre se conocen por una vida siempre nunca cambiaron que siempre fueron igual encontrarse siempre lo mismo cuando el hombre o la mujer tiene algo que ocurre entre el encuentro de este círculo y de esta línea que define todo lo que sería todo un capítulo de literatura maravilloso sea en la ciencia sea en la poesía sea en la música que ahora no sé por qué se nos ha ocurrido decir que no existe sino que somos dos unidades robóticas exactamente iguales bueno entonces toque feminismo feminismo que debería haber sido el descubrimiento de la mujer y la liberación de una de un ser que nunca conocimos porque siempre fue sujeta al hombre a la voluntad del hombre o sea hay una parte hay un aspecto que es cierto el hombre abusa de su fisicalidad puede no abusa siempre tiene también y esto es lo que nos dicen la la sensibilidad a que se da cuenta que puede ser más fuerte que la mujer y por eso la trata como que está caminando sobre cáscaras de huevo a veces y si le tiene miedo esto es una cuestión psicológica pero a su vez cuando se enoja eso se va para el otro lado y y le viene la tentación porque sabe que la puede ¿no? y esto es lo que están reclamando las feministas y en cuanto a las veces que ha sucedido es cierto ahora los antifeministas están tratando de desactivar eso quizás no estarían tan desesperadamente tratando de desactivarlo y decir ustedes no hablan de todas las veces que los hombres o los hombres sufren más violencia que las mujeres en el conteo general etcétera etcétera si no fuese porque el feminismo el neofeminismo no está hablando por ejemplo de cómo la capacidad a sobrevivir a la inadecuacia del hombre o sea la mujer de repente parece una ardilla está haciendo de todo y tiene energía para hacer 30.000 cosas porque esta es su naturaleza tiene que poder reemplazar al hombre en caso de que no esté y es flexible y aprende fácilmente entonces es como que a veces pareciese que fuesen solo las mujeres que están en la autopista yendo a trabajar y los hombres ¿dónde están? por ahí ves uno manejando un auto y todos los demás son autos manejados por mujeres que van al trabajo entonces acá esto también nos habla y lo sé porque veo mucho el abuso que no no está bien reconocido no está hablado porque ahora se trata todo de que el hombre es una basura y la mujer pobre es la que siempre tiene derecho a explicar su victimización pero hay maneras en que las mujeres desprecian al hombre los hacen sentir que no sirven para nada les hacen tomar el pelo se burlan de ellos o sea y son cosas que de repente parece que nadie las recalca nadie las las hace notar y lo que esto es lo peor que le puedes hacer al hombre que lleva la responsabilidad y la satisfacción de cargar con el liderazgo de la especie sobre sus hombros entonces hay algo que decir con respecto al fundamentalismo islámico porque claro se fueron todos del otro lado y se dieron cuenta no una sociedad se aquebranta si al hombre no se lo cría y no se lo tiene con respeto porque claro si es la columna del avance de la sociedad la columna de la civilización la columna de la sociedad naturalmente hay que hacerlo que sea que esté bien educado que esté bien formado moralmente y que sea respetado y que se sienta meritoso que se sienta que se méritan lo que hace porque eso es lo que se autogenera de esa manera se siente que sabe el hombre necesita sentirse apreciado pero no porque sea débil el hombre se necesita sentirse apreciado porque ese es su papel ¿qué sentido tiene ser el capitán de una escuadra si tu equipo no te quería como capitán de la escuadra? o sea no es que el capitán es un boludo que necesita que lo aplauda su escuadra es lo que es lo que le confirma que está en el lugar justo entonces si el hombre no se siente apreciado de repente se siente despreciado desvalorizado de repente todo se le desarma no porque sea débil porque le cambiaron la configuración del diseño humano de repente ¿cómo que no? si se supone que yo tengo que estar acá y no está entonces decime ¿cómo querés qué es lo que tengo que mejorar? se fija y lo que ocurre es que hoy se lo basurea al hombre sin decirle sin corregirle la dirección sin decirle no orientate más para ese lado ocupate más de esto estás transcurando o en esto te estás olvidando de esta o de aquella gente no sino que se lo es violento inadecuado homosexual de todo se lo destruye moralmente y una nota uno de los motivos de que también socialmente y culturalmente la hay un ciclo vicioso de continuar a alimentar la homosexualidad es que el hombre no se nunca supo que no le ocurre al individuo sino que es algo que ocurre socialmente y por lo tanto a los chicos o entre los varoncitos se llaman puto y y esto es lo mismo que pegarle al al tallo de un árbol a la raíz de un árbol si vos le decís a un hombre que es puto es más que decirle que no tiene propósito o sentido su vida es completamente un anti-hombre entonces esto ha perpetuado a que exista la noción social y por lo tanto cuando crecen los varoncitos crecen un hombre en un mundo donde piensan que una de las cosas que te pueden pasar es que haya salido gay puto homosexual bueno todo un tema con respecto a lo que hablaba antes pero entonces el feminismo es una reacción también no es una liberación hubiese sido una liberación si hubiese sido liberada por el hombre porque el hombre es el que tenía su llegada a la mujer entonces el hombre debería haber sido la mujer no tendría que haberse ganado el derecho a ser igual al hombre tendría que haber sido que el hombre se daba cuenta que oprimía a la mujer y le sacaba las manos de encima y de repente la mujer se hubiese alzado sola y se demostró lo que quería hacer hasta dónde quería hacer lo que quería tomar en manos lo que no quería tomar no le interesaba y así hubiera sido mejores mamás mejores madres mejores esposas mejores mujeres en cada posición profesional mejores mujeres en cada posición civil administrativa que hubiesen estar naturalmente atraídas y ejecutadas de la manera que su feminilidad recreaba esa profesión recreaba esa posición administrativa hubiésemos descubierto un ser que no conocíamos hubiese sido una maravilla para la humanidad porque hubiese sido algo fantástico una de las cosas más las cosas más grandes más hermosas que nos podría haber sucedido como humanidad es de repente que el hombre sacara las manos y dejara que las mujeres se expresaran dentro de un esquema de respeto mutuo porque ahí está lo que pasa si el hombre está ausente demasiado de una manera que parece que no le interesa liderar que es incompetente que es ambiguo o ausente es que ahí se le despierta a la mujer y por eso vuelvo al fundamentalismo islámico que de alguna manera sabían que la mujer tiene ese lado que se puede poner muy como insolente como de repente este piso por el otro lado no del todo porque siempre tiene esa esa circularidad que no quiere que todos estén en el barco o sea que por ahí maltrata a un hombre hasta que lo castigó lo suficiente después lo deja que se quede dentro de la casa nunca del todo asesina al hombre como pero está o sea se necesita sustituir los esquemas de comprensión morales entre en el trato social a algo que sea conforme a una nueva idea a una mujer que es mujer pero a su vez quizás no quiere tanto la mujer en realidad si ya tiene demasiado o sea tiene que pensar en tres en los chicos el hombre también piensa en los chicos pero la mujer como que lo tiene pegado acá la idea la noción de los niños de la sociedad entonces y hasta cierto punto seguramente también hay una parte evolutiva que hace que la mujer una vez que ya no pueda pueda volver a un ser casi lineal en dos puntos o sea tiene quizás y eso la hace esa flexibilidad que oscile entre un ser lineal más parecido al hombre a un ser circular con la idea del embarazo del niño que está criando de los bebés etc la hace aún más misteriosa porque entonces se convierte nosotros siempre somos dos puntos lineales y quizás tenemos un externo nos convertimos en tres puntos que tienen que ver con la familia que comprende la mujer y el niño como tercer punto y ahí es cuando el hombre se hace más suave cuando se casa y tiene hijos y se convierte un poco como la mujer ¿no? es más circular pero ese tercer punto se trata más de la totalidad de la mujer y su niño que tiene sentido porque esa es la mujer ya parte casi enteramente del principio siendo tres y puede oscilar a dos o sea bueno es todo muy muy maravilloso si lo quisiéramos desarrollar y desenvolver en maneras nuevas y la liberación de la mujer sería un feminismo como debe ser y el aborto lo toqué en otro en otro video también pone el hombre responsable por lo menos como 50% responsable de ese embarazo en continuidad o sea el sexo lo tienen en dos el embarazo ocurre gracias a dos si la mujer está embarazada no es que de repente se tiene que lanzar al mundo sola con esta situación no el bebé que lleva adentro es de un hombre entonces el embarazo nunca se trata solo del cuerpo de la mujer el embarazo se tiene que tratar siempre de los dos que responsables por ese bebé en la panza de la mujer por lo tanto la sociedad tendría que comprender la idea de que de repente no se quiso ese embarazo y como civilizar como humanidad avanzada moderna quizás podríamos proponernos la idea de poder errar en un embarazo aunque también tenemos la libertad a tener muchas opciones no es el fin del mundo que por nueve meses nos dediquemos a ese error y le demos el bebé a una pareja que quiere tener hijos y no puede pero bueno se propone la idea de este embarazo problemático y se gestiona juntando la responsabilidad de ambos y de esa manera vamos a ser una sociedad más responsable de nuestra sexualidad todo mejorará porque la verdad que no hay necesidad de estar queriendo sexo como conejos podemos si queremos pero para eso hay maneras de manejar la sexualidad hay que reconocer que si cometimos un error y embarazarnos como pareja que tuvo sexo tenemos que asumir ese error y corresponder no simplemente pintarlo por encima y matar al bebé en la panza no hay que podemos tenemos la elección de ser una sociedad promiscua que puede tener mucho sexo con maneras de prevenir el embarazo y quizás eso nos podríamos obviamente ya llegamos a eso ahora si el embarazo es problemático creo que tiene que ser una prescripción social no hay que pensar en términos del individuo algo parecido a lo que hablaba de la homosexualidad y por lo tanto si fuésemos una sociedad que ante las instituciones ante la decisión médica legal asistencia etcétera ocurre la responsabilidad la presencia la decisividad la decisividad de ambos padres es muy probable que eso lleve a una sociedad donde haya menos instantes gran parte de la cantidad de embarazos no deseados que ocurren tiene que ver precisamente con un padre que sabe que puede desaparecer después de haber tenido sexo o sea de un hombre que puede desaparecer bueno no importa lo quería o no lo quería problema de ella problema de ella porque no usó anticonceptivo todo está inclinado hacia responsabilizar a la mujer y claro entonces ya después se siente como que Tomás es mi cuerpo no todo mal todo equivocado hay que devolver el padre a la situación del embarazo y toda la situación social va a mejorar sin crear estructuras legales que son conducientes conducen a otro tipo de sociedad conducen a una sociedad que termina por utilizar el embarazo como un anticonceptivo para las chicas o sea los jóvenes una sociedad que no madura sexualmente y los hombres continúan a lavarse las manos y a pensar que es problema la mujer que queda embarazada siempre va a quedar el aborto como un en parte para muchos como una especie de anticonceptivo de último de última de último recurso o sea que la mejor manera de solucionar eso es traer de vuelta a la presencia que además es natural porque la naturaleza nos creó así el hombre cuando se entera que la mujer está embarazada se le mueve todo y piensa si a lo mejor no quería tener un hijo y bueno tenemos que utilizar la manera que ya somos diseñados por la evolución para crear sistemas de comprensión administrativo legal institucional científico que apoyan al diseño inclusive psicológico donde dos personas se sienten responsables por ese embarazo y no crear salidas para uno para que la otra se sienta sola y haga la que quiera y empiece a hablar del bebé como si fuera una propiedad una cosa que se puede extinguir como un cigarrillo no, no eso nos lleva a una buena y sana sana sociedad que se quiere a sí misma que cuida a sus niños que se cuida sexualmente bueno y la embarazo sexualidad feminismo bueno ya está las tres cosas que dije que iba que todas vienen re explicadas según una estructura única que es la que ya tenemos adentro básicamente y que simplificaría el mundo muchísimo y nos ahorraría mucho desperdicio vueltas y vueltas y daños que nos hacemos por continuar adelante con ideas cerradas y cuando realmente la sociedad y las naciones las podríamos manejar de una manera mucho más liviana más sencilla y más sana simplemente volviendo a interesarnos por cómo somos cómo nos hizo la naturaleza cómo ya estamos hechos y apoyando o sea que ya no es fácil crear nuevos sistemas para apoyar y apoyar y fomentar a que la naturaleza funcione aún mejor de cómo ya está diseñada no es no es simplemente creer en Dios o algo así que no tiene que ver con el progreso todo lo contrario podría ser un mundo súper moderno solo que con una estructura filosófica con respecto de administración social y civil y política que es acorde al diseño humano bueno hasta luego chao y y y y y y y y y